Y a esta hora vamos a hablar con Edgar Sáenz Kunza. Él es el Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros y Afines de nuestro país. Y desde luego se han visto también muy afectados, muy afectados por esta situación y están pidiendo ya poder tener la posibilidad de salir a vender sus productos, por supuesto guardando todas las medidas de seguridad. ¿Cómo están, señor Sáenz? Bienvenido. Gracias por este enlace con nosotros. Buenos días, gusto les hablarle. En realidad, agradezco por la entrevista. Bueno, cuéntenos ustedes. Sabemos, han estado durante estos meses, como todos, guardando la cuarentena y esto los ha afectado. ¿Qué es lo que están solicitando ya para esta nueva etapa que afrontamos o que iniciamos? Bueno, en realidad, nosotros estamos sin trabajar más de 100 días. Entonces, ya nuestros compañeros prácticamente ya están preocupados. Ya no saben de dónde vivir porque la mayoría de los compañeros que tenemos trabajan del día, ¿no? Por decirte, hablo de Ica, Huancabelica, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Trujillo, Cajamarca. Mismo acá en Lima, mismo los asistentes, como se llama, hablamos con Juan Luis Luridancho, Puente y Piedra, Ancón. Entonces, compañeros vienen poco, ahorita no tienen nada porque en realidad ni siquiera... Vos no han llegado para ellos, ¿no? Por lo tanto, hay preocupación bastante. Me llaman todos los días preocupado, no sé cuándo ya, cómo vamos a comenzar a salir, cuándo vamos a trabajar. Para nosotros no ha habido ni bono, nada. Por lo tanto, necesitamos trabajar diciendo que su preocupación en realidad se desespera, ¿no? Porque uno ya te pone en el borde de desesperación porque estoy escuchando de cada uno su preocupación. Entonces, es lamentable, ¿no? Entonces, nosotros en realidad pidimos al gobierno central que de una vez que se utiliza, que nos ponga en fase, ¿no? Porque en realidad hemos presentado los documentos, hemos presentado para el gobierno, para el despacho presidencial, hemos presentado para el Congreso de la República, hemos presentado para Minsa, el protocolo, cómo vamos a trabajar, en qué forma vamos a trabajar, porque tampoco nos vamos a comenzar a trabajar tal como nos vamos a hacer. ¿Han presentado ya? ¿Ya presentaron ante el ministerio su plan de protocolo? Sí, sí, hemos presentado mediante el Congreso de la Norte Virtual, no presencial, pero virtual. Ya hemos presentado hace 15 días. El gobierno, para el despacho presidencial, tenemos que presentar así, de forma, por mesa de parte, ¿no? Igual para la Comisión de Provención del Congreso de la República, igual. Pero hasta ahorita todavía no tenemos una buena respuesta, entonces esperamos para que... a que nos dé una solución, a que nos dé un luz verde, de esta manera, para volver a trabajar. Porque ahorita estamos presentando, justo estamos acá viendo, en este modo que vamos a presentar acá para la municipal de Lima, que vamos a trabajar acá, lo que es de Lima. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son aproximadamente los que saldrían a trabajar nuevamente en la capital? A nivel nacional, en el sistema de UGENTEVA afiliados, tenemos a 35.000 emolienteros. Pero hay muchos que todavía no lo tenemos, ¿no? No, entonces pasamos siquiera a 50.000 a más, porque de todo todavía no lo tenemos. Es difícil para poder contabilizar, tomar acuerdos, tener su padrón, tantas cosas. Entonces todavía no hemos llegado a muchas soluciones, pero ahorita lo que tenemos es de 35.000 emolienteros. Hablamos de 35.000 emolienteros nomás. Cada emolientero trabajan tres personas, hablamos de más de 100.000 trabajos. Entonces, eso en realidad perjudica a la gente. Nosotros somos parte concebral del negocio. Miles de toneladas de azúcar, compran un millón de tarros de leche. Miles de, como se llama, kilos de linaza, quinoa, todos los productos que se compra de los campesinos, ¿no? De acuerdo, señor Sáenz. Estarían a espera, entonces, simplemente de la respuesta del ministerio. ¿Cuándo ustedes presentaron su solicitud? ¿Les han dicho algo al respecto? Todavía no nos han contestado, porque ya hemos presentado ya prácticamente... Voy a hacer llegar acá todo el joven, así que todos los documentos que han sido presentados, ya hemos presentado casi un mes atrás ya, y todavía no tenemos respuesta. De acuerdo. Gracias, señor Sáenz, por este enlace con nosotros. Esperamos que reciban pronta respuesta. También es gente que necesita trabajar y lo puede hacer guardando todas las medidas de seguridad. Si vamos a permitir que los restaurantes lo hagan, pues, estudiando bien el protocolo que ellos mismos han elaborado y presentado, habría que evaluarlo. Evaluarlo. Evaluarlo.